¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Como tú y como yo! El poder existe por sí mismo El poder es el único dios Solo busca controlar Los poderes ¡Control! ¡Control! No creas ¡Quieres notar! ¡Sinque la autoría! ¡Siempre! ¡Ha sido mismo ser! ¡Utiliza los gobernantes! ¡No creas que es al revés! ¡Por poder no hay gobernantes! ¡Sólo un poder! ¡Poder! ¡Me entiende! ¡Sé la verdad! ¡Intenta prohibir defensas! ¡No creas que hay libertad! ¡Si que la autoridad no importa! ¡No te importa! ¡Si rojo de derecha siempre es el mismo poder! ¡Cabuflado para que le creas! ¡Democracia! ¡Democracia! ¡Dictadura! ¡Sólo son caretas! ¡Él quiere! ¡Ser la verdad! ¡Intenta prohibirte pensar! ¡No creas! ¡Que hay libertad! ¡Si queda autoridad! ¡ON loscillemos! ¡A planos fodidos algún mandatos! ¡Cabuflo! ¡A planos!!! Gracias por ver el video.